Música Hola, muy buenas muchachos y muchachas Bueno, pues aquí vamos a presentar un circuito electrónico que está muy muy bien Vamos a partir usando un ladrón de julio Vamos a aumentar esa potencia y vamos a poder descargar batería 18650 Aquí tenemos el encendido cargando Vamos a poder descargar cualquier tipo de powerbank Ahí lo tenemos también encendido Vamos a apagar las luces para que se vea Ahí, vemos que tenemos el powerbank encendido Vamos también a poder descargar pilas, cuatro pilas a la vez de este tipo, recargarle También por el puerto USB Vale, vamos a estar en rojo cargando Vale Vamos a estar cargando Perfecto O también podemos cargar nuestro móvil Perfecto, ahí vamos a apagar las luces, ahí vemos que está cargando Le agujero en carga Perfecto Bueno, pues todo esto es gracias a este sistema que es un cargador solar Es conversor de CDC que tiene un rango de voltaje de entrada Y un voltaje fijo de 5 voltios Dependiendo de la señal que ya tenemos aquí puede entregar hasta 2 amperios este módulo Esto de ahí mismo es un prototipo, pero como podéis ver esto carga muy bien, muy bien Así que vamos a ver cómo se haría este cargador de batería de pilas Donde vamos a usar, como fue entre 20 años, una pila descargada de cualquier mando O de cualquier equipo que tengamos ya descargado Así que vamos a ver cómo se haría Bueno, pues para este proyecto lo primero que vamos a usar de todo Es este módulo que voy a dejar abajo en la descripción en el vídeo Que esto va a ningún consejo, sino que yo lo he comprado Entonces es un módulo de carga solar Es un poco el van, pero para poderle poner un panel El panel desde que tenga 100 miliamperes ya va perfecto Lleva conversor de CDC hacia arriba Donde como un poco de voltaje que entra aquí Y hace que con el albón de julio estamos aumentando esa potencia Y podemos hacer que encienda, cargas pilas, batería, 6,850 Podemos cargar cualquier lintena, cualquier equipo de música Lo que queramos, podemos cargarlo Partiendo desde una pila descargada De un mando o un móvil O lo que queramos Bueno, pues este es el módulo que vamos a usar Esto lo guardaremos, que son iguales, son idénticos Para otro proyecto Como comento, abajo voy a dar el enlace por si alguien quiere verlo Y que no hay ningún guance Sino que yo lo he comprado y quiero compartirlo con ustedes Para que sepáis de este circuito Ya que he visto que por internet hay muchos ladrones de julio Que intentan cargar baterías pero no funcionan Entonces aquí vamos a presentar este proyecto Que está muy bien Este módulo Vamos a coger también un toroide Esto reciclado Por ejemplo este Que está como este Vamos a poner un toroide Ya bastante grueso Vale, un transistor 22-22 Ok, este está asistido Pata izquierda de emisor, centro base y derecha colector Bueno, y ahora vamos a coger Alambre de una medida Y alambre de otra medida Vamos a ver los calibres de estos alambres Porque esto sí que es importante Vale Entonces vamos a ver los calibres Bien, para la parte osciladora 0,60 0,65 más o menos Y para este 0,45 Bueno 0,60 y 0,45 Los calibres si son un poquito más gruesos Tanto uno como otro No pasa nada No hay ningún problema Vamos a coger ahora De cada uno de ellos dos Vamos a coger un metro exactamente Si no tenemos metro Desde la mano Al pezón contrario Si por ejemplo tengo la derecha Pues el pezón izquierdo Será un metro exactamente Que es la medida de los viejos Que no Pues si tenemos un metro Pues simplemente Lo medimos y ya está No pasa nada Ok Tenemos ya un metro De cobre doble Esto ya lo podemos guardar Para otro proyecto Perfecto Bueno Y pues vamos Vamos a comenzar Con el liamiento Aquí De los hilos Exactamente Como si pudiese Un ladrón no más corriente Además que es un ladrón de cuyo No tiene más historia Vamos a comenzar a liarlo Hasta el final Pues pues entonces Vamos a montar aquí Esta flequita Donde vamos a ponerlo Aquí pegadito El portapilas Y vamos a comenzar Con el montaje De nuestro ladrón de cuyo Un puente rectificador Un puente rectificador de corriente Un estación de 1K Un condensador de 100 mF Un transistor 2N2222 Y el módulo conversor de CDC Bueno pues vamos a comenzar Con pegar aquí la pila O el portapilas O simplemente Podremos dejarle aquí Pintado con el reculador Para que sepamos El espacio que nos va a ocupar Para no meternos Hacia ahí Con esto ya sabemos que de aquí para acá No tenemos que pasar Porque será la parte donde va a ir el portapilas ¿Vale? Ahí Yo sé ya que la electrónica tiene que venir a sacar Bueno pues dicho eso Vamos Tenemos ya Lillado el ladrón de julio La bobina Hemos empezado con dos hilos Uno hueso Y otro más fino Y hemos terminado Pues ahora vamos a emparejarlo Lo cortamos con las tijeras ¿Vale? Y vamos a pelarlo Porque lleva un esmalte De cobre Vamos a rasparlo bien Ahí Bueno ahora ya En el siguiente paso Lo que vamos a hacer Es que Como tenemos el fino y el hueso Tenemos que unir Por ejemplo El hueso con el fino de aquí O el fino de hueso y este De cada uno de los lados Pero eso lo vamos a hacer aquí Porque Vamos a poner aquí El ladrón de julio Y lo vamos a pillar con una brinda De plástico Para que se quede ahí pillado Bueno ya tenemos esto aquí pillado Una vida de plástico Se ha quedado esto aquí ya firme Se ha quedado ahí bien pegado Y bueno pues seguimos teniendo Las mismas puntas Las dos entradas De las dos salidas Da igual una que otra Vamos a unir aquí Este Vamos a ponerlo aquí Hacia el centro Este hueso Ahí Que será Donde vamos a poner El positivo directamente Vamos a poner aquí Por ejemplo De este lado El hueso Y de este lado El fino Como os he comentado antes Tienen que ir Las bobinas Cambias Vale Entonces tenemos aquí ya Por un lado El fino Y por otro lado El hueso Y ahora Esta de aquí La vamos a poner Aquí A un lado Y este Aquí También Bueno Vamos a tener El cuestaño Y vamos aquí Bueno pues aquí Ahora vamos a poner El interruptor Aquí por ejemplo Para que Podamos entender El sistema Y apagarlo Bien Lo podemos poner aquí O lo podemos poner aquí Y alegrarle un puentecito Hasta el centro Ahí Por ejemplo Lo puedo poner aquí O aquí Para que podamos trabajar bien Y siempre dejando el espacio Para el módulo este Electrónico Vamos a ponerlo aquí En su rodado En su sitio Y vamos a seguir Bueno pues aquí Ahora vamos a poner El interruptor Aquí por ejemplo Para que Podamos entender El sistema Y apagarlo Bien Lo podemos poner aquí O lo podemos poner aquí Y alegrarle un puentecito Hasta el centro Ahí Por ejemplo Lo puedo poner aquí O aquí más para acá Para que podamos trabajar bien Y siempre dejando el espacio Para el módulo este Electrónico Vamos a ponerlo aquí En su rodado En su sitio Y vamos a seguir Bueno pues aquí Vamos a poner Esta sistor Esta sistor Como hemos visto Tenemos que oscilar En la bobina Esta más gruesa Para que tenga más campo Manético Entonces Este es el emisor Básico de estos Entonces Vamos a ponerlo Aquí Para que podamos Ser por aquí Un puentecito Desde el negativo Entonces como este Es el emisor Vamos a ponerlo aquí atrás Está sistor aquí Y vamos a poder Resortarlo Bueno pues aquí Vamos a poner Esta sistor Esta sistor Como hemos visto Tenemos que oscilar En la bobina Esta más gruesa Para que tenga Más campo Manético Entonces Este es el emisor Base y colector Entonces Vamos a ponerlo Aquí Para que podamos Ser por aquí Un puentecito Desde el negativo Entonces como este Es el emisor Vamos a ponerlo aquí atrás Ahí Está sistor aquí Y vamos a poder Resortarlo Bueno pues lo que vamos a ver Es que vamos a poner La existencia de un K Desde la base Hasta esta bobina De aquí Que sería la parte Que hace oscilar Entonces Nuevamente Lo que vamos a poner aquí Y ahora avanzarlo Para adelante Con el mismo extraño Entonces vamos a hacerlo aquí Desde ahí Hasta ahí Y vamos a hacerlo Pues ahora vamos a poner aquí El puentecito Este rectificador Donde tenemos El más AC Que son los dos de centro Y el negativo Vamos a ponerlo Desde el emisor Hasta el colector Del transitor Así que vamos a Ponerlo aquí Por ejemplo Y ahora vamos a hacer Un puentecito Aquí Y vamos a Conectarlo Ahí Vamos a dar separación Para que no tengamos Ningún problema A la hora de hacer Las conexiones Ahí Y vamos a conectarlo Bien Por ahora ya Que hemos hecho Las conexiones Al puentecito Vamos a poner aquí Ahora el condensador Ya que tenemos aquí El más Y el menos Pues simplemente Sería Desde esta punta El menos Hasta la otra Que sería el más Ahí Y vamos a proceder A ensordarlo O ensordarlo Como decimos Gente Bueno Podemos pegar la pila Con cinta doble cara El cortapila Y ahora ya Vamos a hacer Las conexiones Aquí al interruptor Y este directamente Aquí al puente Este que tenemos aquí Que va a estar Para ver si oscila O no oscila Bueno Pues ascendemos Y vamos a ver Si poniendo El condensador De un cortricircuito Venga un chispazo Y así El chispazo Que esto venga El condensador O sea que está Todo perfecto Perfecto Y aquí ya Lo paramos acá Vamos a apagarlo Para evitar cualquier Porque esto se podía Aumentar hasta 50 voltios Que es el condensador La carga que mete Bien Ya que tenemos El puente Identificado puesto Y lo demás Vamos ahora aquí A poner nuestro móvil Que ya será El que va a cargar Los móviles O lo que queramos Aquí Como tenemos Cuatro orificios Uno, dos, tres y cuatro Vamos a ponerle Cuatro conexiones O simplemente Lo podemos pegar aquí Porque simplemente Lo que me va a servir Esos dos puntos De aquí De control Entonces Directamente Lo podemos pegar Con un poquito De cinta A doble cara Vamos a ver Donde la he puesto Y ya lo puedo pegar aquí Y ya lo puedo pegar aquí Donde yo más me guste Ahí Esto aquí ya se queda fuerte fuerte ¿Vale? Vamos a ver Si se queda suficiente fuerte Como para poder enchufar Nuestro puerto USB Ahí A ver si se queda pegado fuerte No hay ni que pegar el módulo Porque se queda fuerte fuerte Y ahí ya El puentecito Los cabecitos Podemos hacer 10-20 aquí ya Pues pues esto está terminado Aquí vemos que estamos cargando Nuestra batería Esta 6-8-650 Vamos a ver Si podemos cargar Estas pilas Ahí Perfecto Vamos a pegar las luces Para que se vea Antes la escanea Y después comienza Para cargar Ahora He empezado a cargar Apaga las luces Ahí vemos que estamos cargando La fila Se acende la LED Este chivato Como que está cargando la fila Y esto es lo que está haciendo Con nuestro sistema electrónico Vamos a hacer lo siguiente Vamos a apagarlo Y vamos a conectarlo Directamente A su conector Vamos a ver si lo encuentro Un segundo Bueno pues ese conector Que hemos puesto ahora Es idéntico a este Que hemos hecho Aquí Pero este va enchufado La recta Que si yo apago aquí Se apaga Vale Y aquí Esto ya es Un cargador Que escanea Ahora Vale Y Este es lo mismo Que si lo pusiéramos aquí Ok Ok Que lo voy a estar cargando Cuando termine de cargar Se pueden dar todos los rojos Perfecto Bueno aquí tenemos otro control de carga Con un ladrón de julio Si este se ha quedado en la placa Y este lo podemos tener así En modo chapullero Pero como comento Es idéntico a este Son idénticos Podemos usar estas pilas Que ya estén descargar Para otro propósito Como por ejemplo Cargar estas cuatro pilas Yo quito una Pues solamente van a papaguear tres Vale Si no quito ni se ha quitado todas Pues no va a papaguear ninguna Entonces vamos a pagar las luces Ahora mismo no tenemos ninguna encendida Vamos a poner una pila Y comenzará a cargar Esa que es la que ha detectado Esta escaneándola Ahora empezamos a cargarla Y esta pues ahora mismo Dos Tres Y cuatro O sea que quiere decir Que estamos cargando Con una pila de un voltio descargado Cuatro pilas Que nos pueden servir Para cualquier niño Para cualquier juguete Que tengamos por casa Vale Vamos a ver Mira vamos a estar cargando la pieza Ahí Por un segundo También estamos cargando el modo este De reproductor de música Porque también lleva el mismo control de carga Que tenemos aquí Que es este Vale El mismo modo que tenemos aquí Que lleva este equipo Vale Música libre de hecho de autor Y aquí también se ilumina En rojo Se refleja arriba un poquito Y estamos cargando con una pila de un voltio Creo que podremos Cargar a nuestro equipo de música Con este equipo Lo que queramos También le podemos meter en la cajita Y presentarlo Con un tipo como este Ya cada uno que lo haga como quiera Se ha quedado muy bien el sistema Se ha quedado perfecto Nuestro equipo Que podemos cargar cualquier Este por ejemplo Es un Un pendrive Bueno un power band Pues también Lo podemos cargar Ahí veamos que estamos cargándolo Tenemos la uso super encendida Y si le quitamos el de este Pues se apaga Vale Ahí Y ya lo podemos acender Si lo quitamos Ahí otra vez cargado Que ya se que no enciende Con mucho credente no enciende Solamente enciende Si le conectamos esto Y a la mano Ahí vemos que está activado Perfecto Si la apagamos aquí Pues se apaga Vale Perfecto Como comento Es un sistema que me ha gustado mucho 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 Porque tiene muchas utilidades Tiene mucho uso Y que podemos Lo primero de todo Que podemos recuperar La carga de una pila Que esté descargada Yo cuando quiera cambiarla Simplemente Quito y pongo otra No tiene más historia Vale Ahí encendemos Y apagamos Cualquier linterna Los cientos de miles de equipos Que hemos hecho aquí Por conexión USB Pues se pueden cargar aquí Perfectamente Fíjense y si es potente Que incluso cargando las baterías Podemos encender un diodo LED A máxima potencia Y estamos cargando las baterías Vale O sea que Esto tiene bastante eficiencia energética Estamos cargando cuatro baterías Y Un LED encendió De De tres voltios Más o menos Bueno pues Dicho esto Vamos en un momentillo del plano Vamos a apagar nuestro Cargador de batería Que es muy fácil Fíjense que bien se ha quedado montado Y ya podemos cargar las baterías Y ya podemos cargar las baterías Podemos cargar todo lo que queramos Nuestro equipo electrónico Todo Y recuperando pilas Que estén descargadas O que estén A medio vida Entonces Yo tengo por ejemplo Este montón de pilas Aquí Pues simplemente Componerle un portapilas Más pequeñito Pues si hace Estas pilas que son Nuevas O están casi nuevas Con demandos Y demás Pues tengo para cargar Y transformar De una pila De un voltio 2,5 Cargar 4 Y que el niño Siempre esté jugando Sin tener que tener problemas De comprar baterías O pilas Bueno pues ahora Lo que vamos a hacer El siguiente paso Es hacer el plano Que yo el plano no tengo Vamos a hacerlo En un momentillo Aquí Para que todo el mundo Lo pueda entender Más o menos Bueno pues el plano Partiremos Por poner el portapilas Con su pila No importa que esté Daleado Como esté Más Menos Entonces Hemos hecho Que el portapilas Va hacia el interruptor Y de aquí Ya tenemos salida Ahora Aquí tenemos el toroide Donde hemos liado Y tenemos En el toroide Como siempre Tenemos tres puntas ¿Vale? Tenemos una Que sería La que va puesta En paralelo La que va puesta Una de cada lado Y serían En tres bobinas Y esto ya pues sería Aquí donde hemos liado En el toroide Las dos bobinas Eso ya lo hemos explicado Antes en el vídeo Al final Se nos tienen que quedar Tres puntas Que yo aquí Aunque haya puesto El soldado Pero estaba En soldado Aquí ¿Vale? Somos este punto Que tenemos aquí Entonces Hemos hecho Que este punto De aquí Del positivo Vaya directamente Al centro Donde se une Una que es más gruesa Y esta que es más fina Pues aquí Tiene que haber igual Aquí fina Gruesa Esta es la fina Y esta es la más gruesa ¿Vale? Entonces Sería Gruesa Fina Gruesa Y fina Bueno Sería que ser al revés Esta sería la gruesa Y esta la finita ¿Vale? Eso ya Esto es el más El menos 1,5 Bueno Pues tenemos eso ahí Ahora tenemos Este asistor Que este asistor Partiremos En que Tiene su base Y su emisor Esta sería la base Es un NPN Negativo Y su resistencia Tiene que ir Como este es Fino Y este es el grueso Pues esto tiene que ir directamente A lo que hay con esto Que sería La más gruesa Luego este sería el finito Donde vamos a ir Una resistencia De un K Un cuarto de vatio Entonces Esto sería de un K Esta es esto Un 2N 22 22 ¿Por qué? Este es el que Tiene menos ganancia En la base Entonces Oscila Y va a apurar Mucho mejor La batería Bueno A partir de aquí Ya Hemos cogido Ya hemos puesto El puente rectificador Que tenemos aquí Donde hemos cogido Un punto Desde el colector Y lo hemos puesto aquí Y otro punto Al negativo Que sería El emisor Este sería El emisor Colector Y la base Entonces Ahora tenemos que reconducir Los pulsos Yo por ejemplo Quiero que aquí Salga el más O el menos Aquí el menos Por ejemplo Pues un diodo Y aquí Pues lo mismo Aquí vamos a ponerlo Para que también Salgan los pulsos Del negativo Y ahora aquí Para que salgan los pulsos Positivos Y aquí lo mismo Entonces Cuando por aquí Entra un pulso Va a desviar Para acá El positivo Y por aquí Va a desviar El negativo Y aquí lo mismo Cuando entre por aquí Un pulso Va a pasar por aquí El positivo Y por aquí Va a pasar el negativo Entonces aquí Aquí lo que tenemos Es el negativo Y aquí tenemos El negativo Que vamos a pegar Aquí un salto Negativo Este sería El punto Aquí ya se perdería Negativo Y aquí lo que tenemos Es el positivo Entonces vamos a poner aquí Ahora el condensador Al positivo Más y menos Y este es de 100 50 voltios O sea de 25 No va a ser Y esto de aquí Ya lo tenemos Que conducir Hasta el módulo El módulo electrónico Con el puerto USB Que esto va aquí Está pintado Donde este es más Menos Y aquí ya tenemos El conector USB Fácil ¿verdad? Pues este es el proyecto Que hemos hecho nosotros Esto no tiene una historia Un puente certificador Puente Puente certificador Está asistido La asistencia La pila Con el portapilas El módulo Control de carga Módulo Carga solar Estos botones están preparados Para una entrada De voltaje De entre unos 6 Hasta unos 20 voltios De entrada Y salida fija De 2 amperios Claro está Que aquí no vamos a conseguir Los 2 amperios Vamos a conseguir Un poquito menos Porque el módulo Este nos va a dar Pero como podías Cargar directamente El móvil Cargar las baterías Cargar las poker bank Cargar todo El equipo de música Todo lo carga Exactamente Así que Esto se ha quedado Perfecto Perfecto Bueno muchachos Pues aquí tenemos Un cargador de baterías De pilas De móviles Todo el equipo que queramos Ya os voy a ponerlo en prueba A ver que está Si comporta Y bueno Vamos a descargar las pilas A tope Al máximo Para ver si las carga Y bueno Pues ya está Un rollo más Si os ha gustado el vídeo Dejadme para arriba Comparte Si os gusta mi canal Comenta Y hasta el próximo vídeo Hasta luego muchachos ¡Gracias!